Reportó CDH atención a 1.123 quejas durante el año en su informe 2016. Defensor de Colombia pide fortalecer instituciones y políticas en la zona de frontera. Denuncia a Defensoría de Perú mal estado de guardería dentro de cárcel. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de las notas de carácter derecho humanista más importantes de este día. Un total de 1.123 quejas recibió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua durante 2016, de las cuales el 44% fueron resueltas por la vía de la conciliación, según reportó el ombudsman chihuahuense en su informe este jueves 26 de enero frente a los tres niveles de poder del Estado. Armendariz González informó que en este año se brindaron 5.911 asesorías y se realizaron a favor del quejoso 1.685 gestiones, 499 conciliaciones y 672 acuerdos de conclusión, 189 quejas de competencia federal y 31 acuerdos de no responsabilidad. Así también se reportaron 28 quejas de oficio, se dispusieron 35 medidas cautelares y en el periodo que se informó se emitieron 77 recomendaciones. En un informe de Fronteras de Colombia realizado por la Defensoría del Pueblo, el organismo señaló que existen necesidades básicas insatisfechas, poco fortalecimiento institucional en materia de información y oferta estatal, déficit en la capacidad de atención e infraestructura en las regiones, ausencia de programas diferenciadores para la población migrante y dificultades en el acceso a tecnologías. El estudio realizado a lo largo de los 6.000 kilómetros de fronteras terrestres hace un llamado al Estado para fortalecer y engranar un trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas ubicadas en estas zonas. Entre la población analizada se encuentran víctimas del desplazamiento interno, colombianos expulsados de otros países, colombianos que retornan voluntariamente, población involucrada en trata o tráfico de personas, extranjeros con necesidad de protección internacional, personas con nacionalidad por determinar y colombianos en movilidad por desastres o degradación ambiental. Durante el desarrollo de una supervisión realizada a la cuna del establecimiento penitenciario del Anexo Mujeres Chorrillos, comisionados de la Defensoría del Pueblo de Perú, verificaron el mal estado de los ambientes de la cuna que acoge a 11 niños, quienes se encuentran bajo el cuidado de otras 4 internas que prestan su servicio voluntario. En dicho centro de reclusión habitan en total 14 niños menores de edad. A través de un oficio, la Defensoría recomendó la inmediata adopción de medidas para la construcción de una cuna que garantice el respeto de los derechos de los niños que acompañan a sus madres durante su internamiento en el penal. Asimismo, ha solicitado la inmediata contratación de médicos, pediatras y ginecólogos, así como profesoras para la cuna. Concluimos por esta emisión y les esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.